¿Qué pasa contigo cuando te detectan un cáncer hace algunos años? ¿Cómo recibes la noticia y cómo logras, digamos, enfrentar esta enfermedad? Sí, esta cosa puede sucederle a cualquiera. Y en realidad eso es una especie de contradicción que me haya ocurrido a mí cuando yo me preocupo de hacer ejercicios, de comer sanamente, de acostarme temprano, ahora estoy trasnochando, pero tengo una vida sumamente ordenada. Pero lo que no hay que olvidar es que es imposible separar el cuerpo de la mente, es imposible separar el cuerpo de las emociones. Entonces lo que afecta a uno repercute en lo otro. Y yo estoy totalmente convencido de que en mi caso un problema de orden emocional que ocurrió en forma inesperada, de encontrándome yo en total soledad ante una noticia traumática, gatilló en mí una mutación celular. Y eso se transforma en un cáncer. Y en ese momento, cuando me entregan la biopsia y me voy donde el doctor, yo le digo cuál es, puedo digerirlo, cuál es la realidad. Me dice como máximo seis años de vida, como máximo. Y bueno, era bastante, es como una especie de sentencia. Pero allí, en ese momento, decidí que iba a luchar. ¿Y en qué forma? Primero, descubrir el porqué. Yo creo que cuando uno se da cuenta de la causa de la enfermedad, está teniendo en su mano la curación. Y a partir de ese momento, cuando yo ya descubrí que se trataba de un problema emocional, como lo acabo de explicar, con esas características, creo que empezó el proceso de curación. ¿El yoga fue parte de la curación? Claro que sí, claro que sí. Porque ahí uno pone en práctica todo lo aprendido. Y para mí es una herramienta fundamental. Yo creo que no podría vivir sin mi práctica diaria de yoga, que incluye la meditación, porque la gente tiende a separar y decir, yo practico yoga y también practico meditación, como si fueran cosas separadas. No, la meditación es parte del yoga, pero la meditación no es exclusiva del yoga. También está en el budismo zen, está en el cristianismo, está en todos lados. Pero lo que difiere son las técnicas.